Las opiniones y comentarios dados en este espacio son responsabilidad única y exclusiva de quienes las emiten. En ningún caso compromete al Canaltro. Hola, muy buenas noches, yo soy María Ángel Marín, esto es Golpe de Opinión todos los jueves a las 9 y media de la noche. Aquí estaremos con temas para debatir, con invitados que traen sus argumentos para defender sus ideas. Hoy vamos a hablar acerca del carrasco, la crisis sanitaria en la que tiene Bucaramanga, su área metropolitana, 17 municipios más, con mil toneladas diarias de basuras que tienen que depositarse en algún lugar. Hasta el momento no se sabe en dónde. Bienvenidos. Aquí comienza Golpe de Opinión con María Ángel Camarín. Y aquí estamos en Golpe de Opinión saludando a todos nuestros televidentes quienes también se conectan a través de www.canaltro.com y estamos hoy con invitados especiales quienes han aceptado este reto de venir a hablar acerca del carrasco. No es un tema fácil, no es un tema sencillo para que nuestros televidentes lo entiendan, pero sí les voy a pedir el favor a nuestros invitados que hablemos de una forma muy, pero muy clara para que nuestros televidentes salgan después de esta hora de debate con una idea un poco más específica de cuál es la crisis del carrasco y en qué va a terminar. Por eso, alcalde de Florida Blanca, gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación a Golpe de Opinión. María Ángel, muy buenas noches para ti y para todos los televidentes. Aquí muy prestos a hablar de un tema importante para el área metropolitana, pero a su vez de clarificar y hablar con la verdad de los grandes sucesos que ocurren a través del carrasco. Muy bien, también nos acompaña Manuel Parada, conocido en las redes sociales como Manolete. Gracias por aceptar esta invitación. Manuel, usted es ingeniero financiero y también es experto en estos temas que tienen que ver sobre todo con Vitalogic y la situación que se presentó con el carrasco. María Ángel, buenas noches a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Hablaremos un poco qué fue lo que sucedió con el tema de Vitalogic y por qué no se pudo llevar a cabo este gran negociado que tenía pensado el alcalde de Bucaramanga. Muy bien, y también nos acompaña el doctor Freddy Anaya, experto en temas de servicios públicos y también exdirector de la CDMB. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, María Angélica, a todos los televidentes. Y de verdad que es una gran oportunidad para que la ciudad y el departamento se entere de la verdad de qué es el carrasco que ha pasado en su historia y hacia dónde van a ir los residuos sólidos en los próximos años, no sólo de Bucaramanga, sino de una región de Santander. Bueno, y esa es la gran pregunta que tenemos todos en este programa y muchos de los ciudadanos quienes están preocupados sobre todo porque hay habitantes que están siendo afectados aledaños a esta zona del carrasco. Pero preparamos una nota con texto para que nuestros televidentes entiendan un poco más acerca de qué se va a hablar durante este programa. Veamos. La problemática del carrasco parece esa novela de Nunca Terminar. Las imágenes hablan por sí solas. Lixiviados, presencia de gallinazos, contaminación directa a fuentes hídricas, malos manejos de los residuos sólidos, olores nauseabundos, son parte de la emergencia ambiental que ha generado el carrasco desde sus inicios. Pero para confirmar esto es necesario recordar ciertas fechas. En el año 2002, los habitantes del barrio El Porvenir instauraron una acción popular para el cierre del carrasco por los malos olores y contaminación provenientes de este. Pero fue en 2009 cuando se fijó el primer fallo que ordenó su clausura, el cual fue ratificado en febrero de 2011 por el Tribunal Administrativo de Santander. En el año 2003, por primera vez el Ministerio de Ambiente ordenó cerrar el carrasco, autorizando el uso de algunas celdas transitorias mientras se destinaba otro sitio para el relleno. Por su parte, en el año 2007, las autoridades ambientales alertaron de un posible cierre del depósito si la empresa de aseo no lograba la aprobación de una licencia ambiental que certificara el buen manejo de las basuras. Mientras que en el año 2009, 2011 y 2013, la administración correspondiente reconoció que el basurero nuevamente colapsaba y decretó tres emergencias sanitarias. Para ese entonces, Samuel Prada, gerente del EMAP, advirtió que la medida de la emergencia solo era un mecanismo usado para extender más los plazos de cierre definitivo del basurero. Pero la situación que llenó la copa fue la del 3 de octubre del 2018, cuando se derrumbó la celda 4 de la Cárcava 2 y pone en emergencia a Bucaramanga y su área metropolitana, razón por la que el juez administrativo 15 dio plazo hasta el 31 de enero de 2019 para presentar una alternativa o sitio que reemplazara el relleno, alejando aún más una posible solución. Ante los numerosos problemas que representa el carrasco e intentos de clausurarlo y sobre todo ante su resistencia para desaparecer, cabe preguntar, ¿cuándo se cerrará el carrasco definitivamente? ¿Y a dónde se llevarán las basuras de Bucaramanga y los otros municipios que depositan sus residuos allí? Un completo informe que nos da una línea cronológica de qué ha pasado durante todo este tiempo con el carrasco y cuál es la situación que vive Bucaramanga y su área metropolitana, sobre todo 17 municipios que depositan las basuras. La pregunta la hacía nuestra periodista Claudia Sandoval y es muy simple, ¿cuándo se va a cerrar completamente el carrasco, alcalde? Bueno, yo creo que la respuesta ha sido clara y enfática, lamentablemente ha habido mucha confusión frente a la situación en la que actualmente se encuentra el carrasco. Aquí hay que hacer una claridad, desde que se dio este fallo judicial y se empiezan a decretar las emergencias sanitarias, ningún alcalde y en el área metropolitana no hubo una voluntad real de cierre, es decir, nunca se entró en la etapa de clausura y posclausura, siempre se hacían las emergencias sanitarias, como lo decía el doctor Cobos, para ampliarle la vida útil al carrasco y de esa manera, con unas inversiones que algunas se hicieron de una mala manera, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy en día, el carrasco no tenía un punto final. Hoy lo cierto es que con la voluntad de los cuatro alcaldes del área metropolitana, de la EMAP como tal, ya estamos en este momento en clausura y posclausura, es decir, ya entramos en la recta final por fin, después de más de siete años de estar con alerta de un fallo judicial. Luego, la fecha definitiva depende precisamente de ese proceso, la gente no puede pensar, y es lo que los ciudadanos tienen que entender, que un relleno sanitario como el carrasco no se puede cerrar de un día para otro, tiene unos protocolos, tiene unos procedimientos, tiene unas etapas y unas fases, que demoran entre cinco, diez, quince años, dependiendo de cada una de las cosas. Hoy estamos en posclausura y clausura, depositando basuras y residuos sólidos, porque precisamente es con basuras y residuos sólidos que podemos terminar de hacer las contenciones que se requieren, para poder dar el tema de la clausura y posclausura, que es hoy en el trámite, insisto, en el que estamos en este momento en el área metropolitana. Pero, ¿cómo han sido capaces los mandatarios de turno, dentro de todos estos años, de hacerle el quite a estos fallos judiciales que le vienen diciendo, hay que cerrarlo, hay crisis, se puede generar una emergencia, y lo estamos viviendo, ¿por qué llegar hasta aquí y no tener una solución 20 años después? Mire, es que lo que no han es precisado los hechos reales de lo que ha ocurrido. Primero, quiero contarle un pedacito que faltó allá de la historia. Les faltó, fue Freddy Anaya, quien les habla, en el 2003 se ordenó el cierre definitivo del carrasco con una resolución firmada. ¿Por quién les habla? Cumplió 15 años la resolución, ya estamos en 16 años del cierre del carrasco. Lo que sucede en la vida real es esto. Llevan tres emergencias declaradas. ¿Cuándo se cierra el carrasco? El día que haya otra solución para disponer en otro sitio o exista una tecnología para tratar los residuos sólidos. Mientras tanto, el alcalde lo ha dicho bien, pero, ¿qué pasa? La clausura y la posclausura va a durar, no, menos de 20 años. Hoy, las zonas que están clausuradas se están terminando de iniciar en el proceso de posclausura. Hoy le están sacando como los chinitos los gases a los residuos que llevan allá 30 años. Entonces, la verdad es verdadera, cuando haya una solución, se cerrará el carrasco. Mientras tanto, en la vida real, todos los alcaldes le han sacado la guayaba a resolver el problema de fondo. Particularmente, el que define definitivamente es el alcalde de Bucaramanga, que es el dueño de la EMAP, del sitio donde hoy se disponen los residuos sólidos y no habrá solución definitiva hasta que no haya. Una voluntad en mi concepto pública, le garantizo, en la próxima administración, no tardarán menos de dos o tres años en definir un nuevo sitio o una tecnología que permita el tratamiento de los residuos sólidos. Pero han engañado a la ciudad. Hoy hay licencia en dos sitios para disponer los residuos sólidos que no se han aplicado como deben aplicarse. El sitio de Chocoba tiene licencia ambiental, lo que no tiene ni siquiera el carrasco después de casi 40 años de operación. ¿Y por qué? No es una solución en la mesa técnica, no se habla entonces de esa posibilidad de Chocoba. Hablemos entonces también de por qué los alcaldes no quieren tener esa voluntad política de mantener un terreno para que sea utilizado para los residuos sólidos de los 17 municipios. Pues básicamente porque pienso yo que ningún alcalde quiere tener la basura de otros municipios en su municipio. Y no solo el alcalde, sino la ciudadanía. A los habitantes de Piedecuesa no les gustará recibir la basura de Girona o de Bucaramanga dentro de su municipio. Pienso yo que es un poco de voluntad política y de voluntad ciudadana también. Muy bien. Y vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar hablando de las soluciones que se plantean y también acerca del caso y una solución también que planteaba la administración municipal del ingeniero Rodolfo Hernández con un caso muy sonado y polémico como lo es Vitalogic. Al regreso vamos a hablar del tema. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos en Golpe de Opinión. Hoy estamos hablando del carrasco, de las difíciles situaciones que tienen que vivir muchos de los habitantes de aledaños a este lugar y también las emergencias que se han reiterado durante todos estos 20 años que no se tiene una solución por parte de las autoridades. Pero quería compartir con ustedes algo muy importante y es que se hizo extensiva por parte de la dirección y la gerencia del Canal TRO la invitación a el director de la CDMB, la autoridad ambiental, en este caso, para que nos acompañara, pero no pudo acompañarnos, nos cancelaron a última hora. Esperamos que el doctor Martín Camilo nos pueda acompañar en algún momento para debatir temas que tienen que ver con el medio ambiente y el bienestar de todos los ciudadanos. Antes de la pausa, estábamos hablando acerca de una solución, una luz en el camino de oscuridad que se planteaba durante todo este tiempo con el tema del carrasco y era Chocoa. Un espacio y una solución que se planteaba podría trasladarse al municipio de Girón. ¿Qué pasó con eso? A ver, ¿qué pasó con Chocoa? En Chocoa hubo un proceso, hubo un licenciamiento, al final se superó una etapa que había demandado, entiendo, canalizada por Proactiva, y se habilitó por parte del juez y se le cumplió al juez todas las inquietudes que tenían. Después de habilitado, el municipio de Girón, que siempre ha estado en la oposición de que el sitio de residuos sólidos sea en Girón, a través del Consejo Municipal, profirieron un acuerdo declarando de utilidad pública el sitio donde se licenció la disposición de los residuos sólidos. Por lo mismo, quedó impedida la posibilidad de disponer. Entiendo que hoy está demandado ese acuerdo municipal, pero esas son las coyunturas de los sujetos políticos a que estamos sometidos porque son intereses y las administraciones, y así lo dijo Manolete, ningún alcalde quiere tener los residuos sólidos en su municipio. Hoy los tratamientos son diferentes, hoy la virtud de la tecnología permite que se disponga de manera adecuada, pero hoy el municipio de Girón no lo ha permitido. Ustedes vieron que hay un... Todos los sitios desafortunadamente son en Girón. Esa es una solución. Otra solución, Peñas. El trámite, entiendo, del licenciamiento en Peñas también hoy ya fue obstaculizado. Entiendo que es imposible disponer en Peñas. El otro sitio, Monte Redondo, también en Girón. Se licenció, se venció la licencia, hoy está colapsada esa posibilidad. Y todos los sitios, incluido el carrasco, que es donde definitivamente no se puede, porque usted sabe a cuántos metros hay viviendas hoy, Pueblito Viejo, a 50 metros, ya no es ni siquiera el porvenir, el porvenir estaba casi a 900 metros. Hoy Pueblito Viejo está a 50 metros del carrasco y el municipio de Ucaramanga intentó rehabilitar el porvenir, cosa, el carrasco, cosa que es inadmisible totalmente por el fallo judicial como lo estableció el juez. Muy bien, vamos a propósito de lo que está hablando el doctor Freddy Anaya acerca de la situación y las posibles soluciones que se están presentando con el carrasco y el futuro sitio de disposición. Le preguntamos a un experto y esto fue lo que nos dijo. Para que va a acabar con la problemática del carrasco se debe escoger un sector y no un sitio para que este sector la vía útil del sector no sea afectada por el acercamiento de la zona urbana al sitio de disposición de residuos óleos y por lo tanto la escogencia de ese sector para la escogencia de ese sector se debe hacer un estudio por un organismo o un órgano consultivo independiente para cerrar un sitio de disposición de residuos óleos no es como cerrar una puerta. ¿Por qué? Porque había celdas clausuradas inactables y esas celdas clausuradas inestables deberían de tener un proceso de estabilización y ¿cómo se estabilizaban? Con los mismos con el mismo relleno o sea con la misma disposición de residuos que llegaban al carrasco. Bueno y esa acomodación de la basura para establecer esta celda pues ya está casi al tope o hasta ¿cuándo se van a permitir recibir residuos sólidos? Nosotros en la mesa técnica María Ángel recibimos un informe precisamente de la sociedad de ingenieros y de una consultoría que en su momento se hizo por parte del área metropolitana y la EMAP donde hablan de que el carrasco con el tema de las contenciones depositando basuras en el marco de la clausura y pos clausura insisto puede llegar a soportar cerca de 12 años siempre y cuando se acompañe con una serie de intervenciones y unos conceptos técnicos y unos reestudios sobre todo en el manejo de elixiviados y las tuberías que van por debajo de las basuras que son de cierto diámetro que obviamente están hoy colapsadas que de hecho fue la razón por la cual se generó el deslizamiento de octubre del 2018 donde tuvimos ese gran susto que toda el área metropolitana vio y las fotos que fueron impactantes y la razón por la cual el juez también empezó a presionar nuevamente el tema del cierre o la solución alternativa al carrasco aquí yo quiero hacer una claridad los alcaldes del área metropolitana en este cuatrenio somos los primeros insisto que ya logramos hacer el acuerdo para poder arrancar clausura y pos clausura que esto es un gran avance pero tenemos que ser consecuentes como lo decía el doctor Víctor Azuero ahorita en la intervención de que esto no es un proceso que quieran pretender hacer de un día para otro si es cierto en 12 años puede ser que no hayan hecho mucho pero nosotros en 4 años no podemos hacerlo de 12 años y no podemos cerrar el carrasco hoy para mañana cuál es la solución cuál es la alternativa ahí está la consultoría que está haciendo en este momento la Universidad Industrial de Santander para buscar zonas pero no solamente identificando la zona quiere decir que el carrasco se va a cerrar o que vamos a dejar de depositar basuras allí aquí el tema es identificamos la zona y ahora cómo construimos y adecuamos las celdas para habilitarlas para que arranque un nuevo relleno sanitario cuánto se demora el proceso de licenciamiento cuánto se demora si hay que hacer un plan parcial o hay que sacar viabilidades ambientales eso es un trámite que por bien que nos vaya en 4 o 5 años una vez se encuentre la zona en 4 o 5 años se podría estar botando la primera basura en esa nueva solución cuando la encontremos y se están hablando entonces de medidas a corto, mediano y largo plazo en esa mesa técnica que tienen los alcaldes el ministerio expertos en la materia la academia también pero aparecía dentro de todo este proceso con una buena voluntad política presumiendo de la buena fe pues que se tiene en la administración municipal de Bucaramanga aparece el caso de una licitación donde varios oferentes llegan y traen una ventana de salida a toda esta crisis del carrasco Vitalogic usted ha sido muy crítico Manolete en el tema de Vitalogic y ese proceso en el cual hay líos judiciales con familiares del alcalde ingeniero Rodolfo Hernández ¿cómo ve usted ese proceso? ¿se ha llevado a cabo bien por parte de la justicia? Mire, María Angélica básicamente para hablar de Vitalogic yo creo que se nos van dos programas pero voy a ser muy concreto cuando usted hace negocios con una persona que fue condenada por lavado de activos nada va a salir bien ¿cierto? y Vitalogic el representante de Vitalogic fue condenado por lavado de activos en otro país ahora desde el momento de su concepción lo de Vitalogic tuvo muchos líos por ejemplo el alcalde sale esta semana a decir que el consultor se quedó a dormir en su casa mientras se hacía los pliegos de condiciones una persona que le van a pagar 340 millones de pesos mensuales durante 5 meses yo no creo que no tenga para pagar un hotel en Bucaramanga o sea son más de 50 millones de pesos mensuales que se iba a ganar y esta persona que iba a diseñar los pliegos se quedó a dormir en la casa del ingeniero durante el tiempo que se cargó de hacer los pliegos de condiciones y eso no lo digo yo eso lo dijo el mismo alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández de ahí en adelante salen una cantidad de problemas de hallazgos contractuales y administrativos que yo me pregunto donde están las autoridades que es lo que sucede por ejemplo la empresa Vitalogic fue creada con un capital de 6 millones de pesos eso vale un computador no le podríamos dar el contrato de Vitalogic costaba 250 millones de dólares según nos decía el alcalde una empresa que va a manejar todo ese negocio montada con 6 millones de pesos de capital eso no le cabe a nadie en la cabeza entonces después vinieron los 20 oferentes donde están los 20 oferentes nunca llegaron los 20 oferentes a los 6 meses de Rodolfo a posesionarse salió y dijo en una rueda de prensa que ya habían 20 propuestas para la solución del problema de las basuras finalmente llegaron 3 supuestamente de esas 3 una llegó tarde la otra no presentó los documentos habilitantes para el proceso y la otra fue Vitalogic que es donde viene el problema de la fianza y de la póliza entonces básicamente de ahí y ahí todo lo que se ha hecho del contrato de corretaje de la familia del alcalde de que nunca se presentó el cierre financiero de este negocio porque yo hice un ejercicio básico de matemáticas de invierto 250 millones de dólares cuánto me va a entrar a mi caja entonces yo sumé al carrasco ingresan mil toneladas diarias de basura y se pagaba a 9 dólares eso da más o menos en 30 años 99 millones de dólares y con esa basura se iba supuestamente a generar energía yo no puedo generar energía y salir a venderla a la esquina para vender yo energía debo estar matriculado en la bolsa nacional de energía y hacer una serie de requisitos que me exige el ministerio todo esto me sumaba más o menos 110 millones de dólares en donde está el resto de plata o sea cómo iba el inversionista que estaba metiendo 250 millones de dólares y en bruto le estaban entrando por muchos 110 millones de dólares con la venta de la basura y con la venta de la energía el resto de plata en donde está entonces yo me comuniqué en un momento con uno de los representantes de Vitalogic y él me dijo que no que es que el cierre financiero era un documento confidencial cuando todos sabemos que en este tipo de negocios no hay absolutamente nada confidencial y más eso que simplemente es una cuestión usted cuánto es lo que invierte cuánto es lo que gasta y cuánto es lo que le queda yo no le estaba pidiendo al que me diera la fórmula mágica de sus máquinas para poder transformar la basura en energía ni todas esas cuestiones entonces es un proceso que yo creo que la alcaldía el alcalde de Bucaramanga Manolo Azuero y el ingeniero Rodrigo Fernández le den muchas explicaciones a la ciudad todavía muy bien y los hemos invitado también a este programa hay que decirlo estábamos invitando al alcalde encargado de la ciudad de Bucaramanga Manolo Azuero o algún representante de la alcaldía para que viniera a acompañarnos ellos hacen parte fundamental de todo este proceso pero no fue posible no coordinaba pues la agenda de la grabación de este programa con la agenda de compromisos ya adquiridos previamente por los funcionarios de la alcaldía de Bucaramanga yo lo veo a usted muy optimista doctor Freddy Anaya con respecto a esa posibilidad y a esa búsqueda de las salidas que tiene este callejón oscuro pantanoso con lixiviados con mil toneladas diarias de basura que ya lleva 20 años hay que decirlo y usted dice que en dos se puede superar toda esta crisis ¿cómo podría ser posible? no, es que mire a mí me causa no tanto optimismo es que la engañada era terrible que le voy a decir algo ¿ustedes creen que es que Vitalogic vino a salvar el mundo a Bucaramanga? yo le voy a contar algo en Bogotá son 8 mil toneladas diarias es que los de Bogotá son bobos o en el mundo son bobitos en Bogotá aquí eran mil ¿por qué no fueron por el negocio de 8 mil en Bogotá? si es que con mil se hacía toda esa plata ¿cómo sería con 8 mil? ¿y cómo será en Nueva York? ¿y cómo serán estos? conozco múltiples sistemas de tratamiento y lo de la tecnología es cierto pero es que la tecnología vale mire hay una ciudad en Estados Unidos en Los Ángeles se llama Coronado porque he visitado plantas en el mundo y funciona así como aquí en las instalaciones de la licorera llega en el centro de la ciudad llegan los camiones disponen por un hueco y en tiempo real van quemando todo y van generando energía colgada de una vez a la red con la generación de energía ¿sabe cuánto vale la tarifa para que sea el negocio tenga cierre financiero? tiene que pagar en los Estados Unidos una tarifa entre 80 y 100 dólares estoy hablando de una tarifa que oscila entre 200 mil y 250 mil pesos la tarifa en Bucaramanga oscila en el 10% de eso en 20 mil pesos por eso no es viable la tecnología de esa magnitud en Colombia tan así será que la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico no ha establecido hoy la regulación de ese sistema tarifario hoy en Colombia el cierre financiero por eso se da en los rellenos sanitarios y fíjese el carrasco hoy todavía no es relleno sanitario es un botadero a cielo abierto sigue siendo porque no tiene licencia ambiental mi optimismo es por esto es que cuando usted tiene voluntad es capaz de hacerlo mire hoy están haciendo estudios y lo decía el alcalde ya le están dando chance al carrasco de que hace 12 años y cuando terminen los 12 vuelve y dicen hagamos otro estudio y vamos el carrasco tiene capacidad para unos 80 años si hablamos de las cárcavas que bordean hoy al carrasco lo que pasa es que el fallo judicial le está garantizando a los sectores aledaños como el Porvenir y todo el sur de Bucaramanga y hoy Pueblito Viejo y Cercajeron que no pueden seguir soportando esa contaminación si los alcaldes que llegan al administración estos señores que van saliendo han hecho algo bien hecho ya arrancaron clausura para que en 20 años al final de esa post clausura tengamos un gran parque yo creo en eso si creo que va a terminar el carrasco en 20 años más o sea en 20 años antes no verán ustedes la posibilidad eso que hizo el alcalde del parque contemplativo es válido está bien hecho hacia allá debe ir ese proceso pero hoy para evitar todos esos conflictos y todos los intereses que dicen yo estoy de acuerdo que cualquiera lo monte y eso podría venir a montarlo vital hoy o cualquier empresa no necesitaban de nada necesitaban ir y licenciar un proceso y recibir los residuos pero al final del proceso si los alcaldes se ponen de acuerdo y dicen el sitio de disposición va a ser y primero hay que hacer un plan de gestión integral de residuos sólidos que todo es procesos y procesos y procesos modifiquen el plan de gestión integral de residuos sólidos y definan nos vamos para Lebrija en donde hay hoy sitios la única forma de que opere es esta que los públicos inviertan los recursos en ese tema porque que pasa en la vida real si usted habilita el sitio de Lebrija póngale cuidado que es lo que yo les he enseñado con todo respeto a los empresarios y le dicen a usted empresario invierta ya 30 mil millones para llevar el sitio de disposición usted va y los invierte porque no lo han hecho los ricos de Medellín que han buscado los sitios usted va y invierte 30 mil millones de pesos y montó el sitio y van todos y dentro de 5 años llega un alcalde y dice ala que hay un sitio más cerquita porque ese sitio de Lebrija queda a 70 kilómetros aquí en Chocó hay un sitio habilitado que queda 20 y lo habilita quien vuelve al de 70 nadie se quebró el señor por eso ningún privado hace ese ejercicio el día que lo hagan los públicos y la platica sea del estado y todos los municipios vayan allá ese día funciona por eso el proceso tiene que ser un proceso netamente público con empresas de servicios públicos que puedan operarlo y puedan trascender y ahí sí cerrar definitivamente el carrasco de lo contrario se acordarán de mí seguiremos en el carrasco no 5 años apenas hay estudios que pueden 12 nos quedamos los 12 no lo sacan alguien bueno y nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso estaremos hablando de cuánto le va a costar a los ciudadanos el incremento en algunas de las tarifas cómo se va a ver afectado el bolsillo y qué están haciendo las autoridades para mitigar ese posible impacto a futuro porque ya lo habíamos hablado ya volvemos aquí seguimos en golpe de opinión gracias por acompañarnos todos los jueves a las 9 y media de la noche estamos con invitados especiales tocando temas trascendentales fundamentales para la calidad de vida de los ciudadanos en Bucaramanga su área metropolitana de nuestra región estamos hablando hoy del carrasco y salimos a las calles precisamente a preguntarle a nuestros televidentes qué opinan acerca del carrasco y esto fue lo que nos dijeron ha tenido funestas acciones sobre la salud las moscas los chulos los malos olores son constantes los olores son permanentes de noche es terrible el olor la contaminación de insectos zancudos moscas culebras la enfermedad de los niños y de los adultos mayores también que ha sido bastante afectado eso por los olores del carrasco y esa vista ciudadana no es muy diferente a la que podemos encontrar en redes sociales Manolete usted que está muy conectado con las redes sociales y que se ha vuelto una persona influenciadora haciendo el papel de veeduría también en todos estos procesos ¿qué se ha encontrado usted con los temas del carrasco? pues básicamente como mencionábamos anteriormente la gente que vive cerca al carrasco pues ya está en un nivel de desespero porque lo que decían los ciudadanos los olores son permanentes y empieza a afectar la respiración las vías respiratorias de los niños de los adultos mayores es básicamente todo lo que genera en la salud de las personas la falta de soluciones a este tema tan delicado y lo hablábamos anteriormente con el doctor Freddy Anaya y decía que bueno el carrasco se va a quedar ahí por un tiempo prudente y esas son las proyecciones pero también se habla del peligro que representa para el aeropuerto Palo Negro para la aeronáutica civil ya varias emergencias con gallinazos se han registrado y qué salida se le podría dar entonces si permanece el carrasco en Girón cómo se podría manejar este tema con el aeropuerto yo creo sin duda alguna que primero las nuevas tecnologías de María Ángeles es un factor que hay que saber plantear sea con inversión o apalancamiento de los entes territoriales o mediante la alianza con privados la realidad que es una también es que tenemos una desconcentración descentralización y a su vez una ignorancia del gobierno nacional de decir miren a ver ustedes qué van a hacer alcaldes y esto es una solución es un problema metropolitano que necesita el apoyo de la nación el gobierno nacional ha desconocido el área metropolitana de Bucaramanga no se quieren meter en el problema las posiciones del ministerio de ambiente es miren a ver qué van a hacer ustedes esto no es mi problema los alcaldes son los dueños de los servicios públicos son ustedes los que constitucionalmente tienen que mirar qué van a hacer y estamos hablando que la solución como lo decía el doctor Freddy Anaya es una solución multimillonaria y ningún municipio es capaz de soportar una inversión de esas en un año en dos años o en tres años necesitamos es hacer una bolsa común donde el departamento de Santander los alcaldes que nos beneficiamos obviamente del carrasco los municipios que depositan sus basuras el gobierno nacional con recursos vía fuentes internacionales o fuentes nacionales nos ayuda a hacer un gran cierre financiero es lo que hemos planteado porque los municipios no pueden solamente sacrificar su presupuesto en torno al carrasco y dejar de hacer vías dejar de trabajar en salud dejar de invertir en educación si quisiéramos hacer el tema de las nuevas tecnologías para el tema del carrasco casi que Florianía Blanca Pidecueste quedan anulados con sus presupuestos municipales Alcalde, una pregunta más y tiene que ver con unos recursos que ustedes tenían como municipios que destinar para el cierre ¿en qué va ese proceso? ¿Florida Blanca ya los entregó? Mire, yo hago un llamado una vez más a la gerente de la EMAP a que no se preste para las negligencias las omisiones y las salidas chambonas la EMAP ha sido quizá la entidad caracterizada a nivel metropolitano y lamentablemente a nivel nacional con más errores de planeación con más escándalos de corrupción así los intenten eludir donde ya hay gerentes imputados y donde han tomado medidas desesperadas que rayan ya con las presiones incluso hacia los mismos alcaldes yo no puedo tolerar que a mí me hagan una llamada telefónica donde me digan si usted mañana no gira 2 mil millones de pesos no le recibo sus camiones usted no puede botar basura en el carrasco yo sé que yo no soy dueño de la EMAP sé que no soy el operador del carrasco pero sí sé que soy usuario y soy cliente como todos los ciudadanos del área metropolitana nosotros no pedimos que nos regalen para botar las basuras pagamos y es un negocio que le genera rentabilidad a la alcaldía de Bucaramanga como dueña de la EMAP rentabilidad que generamos todos y que los municipios del área metropolitana exceptuando Bucaramanga nunca reciben un solo peso ahora que pasa como hay unos errores de planeación gravísimos desde hace más de 20 años en el carrasco nunca se alertó de que teníamos que hacer inversiones mediante los famosos pasivos ambientales hoy en este año les han dado a la EMAP por decir venga municipios necesitamos plata quiere 2 mil 500 millones de pesos porque toca empezar a hacer obras que se salieron de nuestro presupuesto aquí hay 3 preguntas porque eso no lo dijeron en su momento cuando se dieron cuenta del desfase segundo que pasa con la plata que paga el ciudadano dentro de la estructuración tarifaria donde un porcentaje está destinado para la clausura y pos clausura del carrasco esa plata donde está en que se invirtió si hoy nos están pidiendo que metamos plata para las obras de pos clausura y clausura que ya está pagas y que se ha venido pagando mensualmente en el servicio de aseo donde está ese dinero y lo tercero porque de una manera ágil por el tema del fallo buscan plantearnos que giremos plata si no hay diseño ni siquiera en fase 3 de que es lo que se va a realizar nos quieren a nosotros presionar mediante un famoso cierre selectivo que no es legal que no se puede hacer que mandemos la plata no se bajo que intenciones no se bajo que modalidad no se como van a contratar pero lo cierto es que Florida Blanca no se va a prestar para que se hagan triquiñuelas o para que se cometan errores graves como Vitalogic o como la consultoría que hoy tienen imputación al anterior gerente de la EMAP donde con plata de los florideños no vamos a permitir que ocurran esos sucesos y aquí también hay un llamado a atención muy valioso las utilidades que generó la EMAP por estos más de 30 años de operación del Carrasco ¿por qué no las invierten en eso y no nos siguen quitando a los florideños y a los habitantes de Girona y Pidecuesta más plata que en últimas se sacrifica de unos sectores y se invertiría en algo que genera utilidad el Carrasco es un negocio el Carrasco le está generando rentabilidad al municipio de Bucaramanga ellos no trabajan a pérdida luego esa misma rentabilidad hombre reinviértanla en las obras que hoy están pidiéndonos a los municipios que financiemos y hagamos las cosas bien las cosas al derecho y no simplemente hablando duro o gritando que es como se ha caracterizado esta entidad lamentablemente entonces no va Florida Blanca hasta que no se aclare esa situación a girar los recursos hasta que a nosotros no nos muestren unos diseños fase 3 no presupuestos hechos ahí como por salir del paso sino una cosa aterrizada donde nos digan el valor exacto el valor real segundo hasta donde no nos expliquen qué pasó con la plata que los florideños los pidecuestanos y los gironeses hemos pagado mensualmente para las obras de posclausura y clausura y tercero que no se clarifique quiénes son los responsables de la indebida planeación que se ha tenido en este manejo del carrasco Florida Blanca no va a girar un solo centavo porque quedamos desprotegidos jurídicamente mire la procuraduría María Ángel en una mesa técnica nos dijo señores si ustedes tienen que ayudar a hacer las obras pero si ustedes giran la plata y no hay un buen sustento jurídico y todo lo que ustedes están alertando definitivamente se comprueba que es un error yo a usted lo sanciono o porque no gire o porque gire mal entonces tengan cuidado como lo van a hacer y por afán no vayan a correr y no terminen metiéndose en otro problema jurídico y a eso no le vamos a jugar en Florida Blanca muy bien y usted está de acuerdo con esa opinión del alcalde de Florida Blanca hay falta de planeación en la MAP o sea el alcalde dijo unas cosas muy puntuales por ejemplo en las estructuraciones tarifarias están los costos de operación los costos de administración lo que se llama el cargo fijo los costos de expansión del servicio en el caso del aseo lo dijo muy bien el alcalde lo que usted paga cada mes incluye la clausura y la pos clausura en el largo plazo y entonces porque nunca se hizo la reserva que debía haberse hecho para que esa inversión porque como es tan facilito llegó plata gastemos plata llegó plata gastemos plata entonces en ese escenario los usuarios ya pagamos eso no lo va a pagar el municipio no es que el municipio hoy le están diciendo municipio saque sus recursos propios pero es que los usuarios en toda la vida hemos pagado todo el servicio la recolección el transporte la disposición el barrido de las calles la clausura y la posculación eso está en el componente en el componente tarifario entonces es cierto no estamos obligados y menos el municipio pues si el municipio quiere hacer una inversión como podría hacer una inversión nueva en un sitio de disposición es diferente pero la tarifa está ahí mire quería hacer alusión al tema de los gallinazos es que el carrasco está a 6.5 kilómetros de lo que llaman la cabecera 35 del aeropuerto y la norma dice que no pueden haber sitios de disposición de residuos sólidos a menos de 13.5 kilómetros nunca podrá existir el carrasco desde el punto de vista de la norma que es una norma técnica porque eso es un peligro para el sistema aeronáutico saben cuántos accidentes se presentan cada año con los gallinazos aquí y aquí hace menos de un año un avión aterrizó de emergencia aquí porque un gallinazo se estrelló contra la parte baja del avión que ahí tuvo que aterrizar de emergencia si se le mete a una turbina y yo lo advertí muchas veces por escrito a la aeronáutica una responsabilidad de una catástrofe aérea es de las vidas humanas la gente cree que es tomando el pelo pero es cierto ese es el hecho más grave el carrasco no afecta en lo más mínimo a la operación del aeropuerto Palo Negro la afecta totalmente porque está a 6.5 kilómetros mire allá cuando empezaron el registro no se dio cuenta un señor en el carrasco prendiendo un volador ¿sabe para qué prenden los voladores en el carrasco? para correr los gallinazos con voladores esa es la tecnología que tiene el carrasco con pólvora para que los gallinazos se vayan y todas las corrientes cuando usted va para el aeropuerto usted ve un montón de gallinazos por las corrientes de aire que son el peligro más grande para el sistema aeronáutico no puede existir el carrasco el día que haya una tragedia aérea lo he advertido muchísimas veces es responsabilidad de la empresa de aseo de Bucaramanga bueno y en Chocoha no se presentan entonces este tipo de ¿cuál es la diferencia? porque está a 20 kilómetros de distancia de la cabecera del aeropuerto eso es lo que se llama el cono de aproximación al aeropuerto 13.5 kilómetros desde la cabecera no pueden existir sitios de disposición de residuos sólidos muy bien y con el tema de la alcaldía de Girón ¿ya cerrada entonces la posibilidad de Chocoha? hoy está cerrada la posibilidad pero lo que les decía en cualquier momento un alcalde y un consejo puede abrirla porque ese sitio está licenciado legalmente para disponer hoy un acuerdo del consejo municipal lo declaró de utilidad pública y mientras tanto eso se mantenga pues no existe la posibilidad de que opere un sitio de disposición muy bien hacemos una pausa y al regreso estaremos entonces con las conclusiones importantes iniciamos con nuestro invitado Manolete para que nos hable acerca de cuáles son esas conclusiones importantes cuál es la salida a esta emergencia cuál va a ser el futuro cuándo se va a cerrar el carrasco eso lo vamos a analizar con nuestros expertos después de la pausa muy bien regresamos a nuestro cuarto y último bloque ya estamos llegando a la recta final de golpe de opinión hoy estábamos hablando del carrasco 20 años sin una solución sin una salida por fin ya se reunieron los alcaldes del área metropolitana en una mesa técnica con expertos académicos y ya por lo menos se está hablando de una post clausura de una clausura de el carrasco vamos a hablar entonces de conclusiones Manolete y vamos a iniciar hablando también de esa situación que se presentó con Vitalogic qué le queda a usted después de todo este proceso que se ha presentado en Bucaramanga pues afortunadamente se logró detener el proceso de Vitalogic pero todavía yo creo que hay muchas preguntas el columnista Yesid Lancheros planteó nueve preguntas un domingo al siguiente domingo planteó cinco más hay 14 preguntas pendientes que yo creo que el alcalde el alcalde Rodolfo debe todavía unas explicaciones a la ciudadanía de qué fue lo que pasó con el proceso de Vitalogic muy bien alcalde conclusiones yo creo que hay tres conclusiones básicas en este tema primero los ciudadanos hemos pagado durante mucho tiempo en nuestra tarifa la plata para las obras que hoy quieren venir a sacar y desangrar de las ciudades que estamos beneficiándonos del carrasco segundo esto no es un problema que se soluciona de hoy para mañana esto es un problema que tiene una solución escalonada a corto mediano y largo plazo y es una solución que no está cerca que no está a un año es una solución que está quizá a cinco o seis años mientras no exista lugar como tercera conclusión el carrasco va a tener que seguir funcionando en este momento no como una operación normal sino como una operación de cierre de clausura y pos clausura insisto hoy estamos botando basuras allá pero las basuras se están utilizando para el proceso de clausura y pos clausura que esto ya es un gran avance porque antes se seguían botando en una emergencia donde sí sin hablar de clausura y pos clausura seguíamos depositando es decir alargaban la salida definitiva del carrasco hoy ya no está alargada hoy ya está claramente cronometrada que puede llegar a durar 20 años es cierto si no se identifica en ningún lugar y si se habilita técnicamente las condiciones necesarias y óptimas para que el carrasco funcione de una manera acertada efectiva y trabajando siempre en torno a buscar minimizar los impactos aquí yo quiero hacer también una reflexión dicen y yo acepto los argumentos de la gente del barrio por venir y los barrios aledaños quien quiere tener las condiciones que ellos tienen hoy de salubridad pero aquí la pregunta es si no hay un lugar donde botar las basuras cerramos el carrasco vamos a asumir el 300% incremento de la tarifa que nos costaría llevar las basuras a Cúcuta o a Huachica vamos a quedar con las basuras en nuestro municipio sin tener un lugar de depósito ¿qué vamos a hacer con ellos? se puede generar un impacto mayor y más extensivo que terminaría perjudicando los derechos fundamentales de muchas más personas de las que hoy quizás están vulnerando muy bien conclusiones doctor a ver mis conclusiones son primero el carrasco va a seguir funcionando hasta que no haya una solución definitiva y ahí es donde discrepo un poquito con mi amigo alcalde de Florida Blanca se sigue disponiendo normalmente y es como si el carrasco no le hubiera pasado nada la clausura y la pos clausura independientemente alcalde de que dispongan los residuos la clausura es con material con material de tierra la basura se está disponiendo en las celdas aledañas totalmente como si fueran nuevas segunda la voluntad que puede existir al inicio del próximo gobierno porque es que cuando vamos todos de salida ya nos despreocupamos un poco aquí el juez y los alcaldes que están terminando de la administración tengo que reconocerlo se dieron la pela para que por lo menos inicie la clausura y la pos clausura de lo que ya está dispuesto pero luego tenemos que empezar la clausura y la pos clausura de lo que están disponiendo hoy y de lo que van a disponer en estos 1, 2, 3, 5, 10 o 15 años soluciones hay así tecnología hay así que pueden implementarla así vale plata y la tarifa no es capaz en nuestro municipio de soportarla hoy la tarifa de una tonelada en San Gil en un sitio es de 70 mil pesos en Bucaramanga se paga 25 mil pesos por la disposición de la tonelada por lo tanto no habrá una solución real en el corto plazo mientras no exista la voluntad política desde lo público de hacerlo realidad que yo aspiro a que en el próximo cuatrenio el primer mes de gobierno los alcaldes y el gobernador se sienten a planificarla como dijo el alcalde porque es que la falta de planificación es la que ocasiona todos estos desastres muy bien y lo que ocasiona también en todos estos desastres y hay que decirlo alcalde tiene que ver con la falta de conciencia ciudadana es imposible que tan solo el 2% de los ciudadanos estén reciclando y esto es lamentable tenemos filas y montañas de basuras muchas de ellas con vidrio y copor donde podríamos jugar como ciudadanos un papel fundamental en toda esta crisis tratando de mitigar un poco este impacto ambiental que vivimos diariamente pero no lo hacemos ¿cómo generar desde las administraciones municipales esa conciencia? no sé si de pronto a través de alguna multa o cómo impactar a las personas para que realicen el reciclaje más que ser persecutivos y ser sancionadores realmente hay que trabajar un poco en la parte preventiva y en la parte de concientización y qué bueno sería que el área metropolitana que de hecho no ha servido para mucho en estos cuatro años a nosotros como alcaldes diferentes al municipio núcleo qué bueno sería que el área metropolitana sí asumiera el liderazgo real con recursos de ponernos de acuerdo a los cuatro municipios y trabajar en torno a crear realmente la conciencia del reciclaje de todas las medidas como ciudadanos de cómo podemos aportar de granito en granito para reducir la cantidad de toneladas y de esta manera bajar costos bajar todo el tema del problema que tenemos en el carrasco aquí hay que tener un liderazgo mire María Ángel dijo algo que sí suena y eso es cierto que le preguntas el instrumento que más a la gente le duele es la del bolsillo cuando usted le aplica el instrumento del bolsillo hoy y lo he propuesto también hace como 10 años el reciclaje nadie lo hace voluntariamente no es que lo sancionen es que el incentivo que se les da no se les dé si no reciclan mire hoy con respeto a los pobres se les subsidia el 50% ¿por qué? por ser pobres no entrégueme reciclado y le descuento el 50% si no me entrega reciclado no le descuento el 50% me toca utilizar un instrumento económico pero eso sí es meritorio usted me entrega reciclado tiene descuento en su tarifa no me entrega no el día que hagamos eso desafortunadamente nos toca con esa presión y con esa platica haga educación ambiental que es lo que está diciendo el alcalde y verá que somos capaces de empezar a que la gente por cuenta del bolsillito lo empiece a hacer mientras tanto pero digamos una cosa en mi edificio se recicla y uno ve que llega el camión de la EMAF y coge todo lo que se recicla y lo revuelve todo entonces se pierde el esfuerzo no se está haciendo nada hay que articular demasiado y es donde juega un papel importante una entidad que ponga de acuerdo tanto a los operadores como a los municipios que nos hagan esfuerzos uno ve los edificios ya casi que siempre ve las canecas distintas acá papel acá cartón acá no sé qué y cuando llega el camión mete todo en el mismo camión y hasta ahí llegó el reciclaje ese es el micro ruteo que tiene que optimizarse ruta de reciclaje aquí solo se recoge reciclaje ruta de orgánicos aquí solo se recoge pero tiene que haber una sanción porque el esfuerzo que realizan los ciudadanos entonces se ve empantanado con ese ejercicio tan pobre que realizan los recolectores de basura pues a ustedes muchísimas gracias por este análisis de verdad que hemos tenido durante esta hora esperamos pues que los ciudadanos queden un poco más claros acerca de qué es lo que está pasando con el carrasco cuál es el futuro y qué va a hacer si se va a impactar el bolsillo o no se va a impactar si se van a trasladar los residuos sólidos hasta la ciudad de Cúcuta si no se va a cerrar el carrasco en fin todo esto lo dialogamos en esta hora muchísimas gracias por acompañarnos alcalde Manolete y doctor Freddy Anaya a ustedes muchísimas gracias por seguirnos a través de las redes sociales y a través de las pantallas del Canal Tronos nos vemos el próximo jueves a las 9 y media de la noche con más debates y opiniones